Arrancamos entonces con Andy Gómez, desde el Porvenir Atlántida, nuestro compañero Delmer Quirós dialogó con él, el regidor municipal y habla pues acerca del trabajo que están desarrollando para evitar el coronavirus, que es muy importante, ¿verdad?, mantenerse. Recuerden que uno de los casos, el primero de Atlántida, fue precisamente acá en el casco urbano de El Porvenir. Todas estas medidas de mitigación se están tomando para evitar este flagelo. Amigos televidentes, en estos momentos nos encontramos aquí siempre en la entrada El Porvenir y estamos con Andy Gómez, quien además es regidor municipal. Andy, cuéntenos, trabajando enormemente en esta situación que se ha dado, el COVID-19 y ustedes apoyando muy fuertemente. Gracias Quirós y a CBA por su potente canal y venir a cubrir la noticia en los municipios vecinos del Porvenir. Quiero decirle que a raíz de lo que estamos viendo esta pandemia mundial, observamos en Europa qué devastador fue y en Nueva York nuestros compatriotas están sufriendo efectos devastadores. Y por lo tanto estamos cerca nosotros y no podemos ser indiferentes, pues los organizamos desde el grupo de la Unión que empezó a dar el ejemplo, se organizó y empezamos a tomar muchas medidas en las diferentes aldeas. El problema de las diferentes aldeas que querían organizarse y no tenían los insumos, pues yo les dije que Andy Gómez y sus amigos que están siempre apoyando con su limitancia, pues íbamos a apoyar de frente a esta pandemia. Y gracias a Dios todavía estamos en cero casos en Porvenir y hemos asistido casi aproximadamente más de ocho retenes, más de ocho retenes que están en la desinfección. Aquí tenemos Quirós un voluntariado aproximadamente de 70 aquí en el Porvenir, un voluntariado de 70 que los hemos rotado en turnos. Tenemos las 24 horas de vigilancia aquí y gracias a Dios al noble pueblo y a los amigos en los Estados Unidos y a los amigos de distintas partes, de familias del Porvenir que no los han dejado la mano. Queremos hacer claro, aquí es voluntariado y aquí no hemos recibido ni una bolsa con agua de la municipalidad, no hemos recibido ni un gramo de cloro. Todo lo que hemos hecho nosotros ha sido con fondos propios del pueblo, pueblo, porque solo el pueblo salva al pueblo. Nandy Gómez, escuchamos a la gente aquí cuando viene Nandy, ya llegó Nandy, ahí viene Nandy. Entonces todo el mundo esperanzado, Nandy es la solución para todos los problemas. Nandy se suena allá por Vía Verde, se suena en todos estos centros donde se está dando esta atención para poder prevenir de COVID todo el Porvenir. Lo que queremos decirle a algunas autoridades es que esta pandemia no tiene color político, que esta pandemia no tiene iglesia, ni religión, ni credo. Esta pandemia es un enemigo invisible que no es que estamos por hacer política, estamos por vencer el enemigo invisible. Que tenemos la fe en Dios que con sus oraciones pronto se irá de este país. Bueno, tú has recorrido el Porvenir y los testimonios de los muchachos pues te dicen que los hemos apoyado. Hemos gestionado raciones con amigos de las diferentes instituciones que están acá, les dimos raciones de comida, fondos propios del pueblo. Manejamos 25, 30 almuerzos, 80 baleadas, son el pueblo que salva al pueblo. Las gestiones sí las hacemos nosotros, mientras no recibimos apoyo del gobierno central y del gobierno departamental y gobierno local, el pueblo se ha organizado y Porvenir ha despertado en una sola causa, es vencer a este enemigo invisible. Así dicen aquí todos los pobladores, ya llegó Nandy, o sea la esperanza está en Nandy. Y esto que todavía no ha llegado a lo que es ser alcalde, siendo alcalde Nandy podría ser diferente la situación. Mire, no somos alcalde y si Dios permite vamos a ser, y si no, pues vamos a seguir ayudando al pueblo porque hay que dejar un buen legado. Nosotros, sin ser alcalde, gestionados los bomberos, las ambulancias, ya tenemos por parte de don Marcos Mejía en Nueva York, una ambulancia a punto de ser embarcada para el Porvenir, queremos agradecerle a don Marcos Mejía y a muchos amigos del Brazo Solidario. Entonces, mientras el poder malévolo que gobierna nuestro país los quiere destruir, el poder de Dios y la luz divina de Dios toca el corazón de muchos amigos y gestionamos. Y muchos proyectos más que vienen sin ser alcalde, como dices tú, yo creo que solo es querer ayudar y gestionar para poder ayudar, solo es tener las ganas de querer ayudar, Quiroz. Gracias Nandy. Gracias amigos, gracias.